Se nota la mano femenina, ¿eh? Todas las semanas, en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a la preparación, pues son prácticamente iguales, ¿no? Porque siempre está basado en mejorar lo que tú quieres que sea tu equipo y luego pues un poquito en función de lo que es el rival. Lo que sí ha cambiado un poco pues en el estado de ánimo, siempre que se gana pues empieza la semana pues de una forma completamente diferente, ¿no? La anterior semana pues en comienzo fue penoso. Sin embargo, pues bueno, yo creo que reconducimos bien la situación, trabajamos ello y esta semana pues en el aspecto que entramos a trabajar la otra semana pues no lo hemos tenido que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha trabajado mejor, sí, más tranquilo, pero los entrenamientos son, vamos, se hacen con la intención siempre de que el equipo sea mejor y de que el próximo domingo pues lo enfoques sabiendo lo que tienes que hacer tú y lo que va a intentar hacer el contrario. Yo he incidido bastante esta semana con ellos en dos charlas muy específicas y basadas un poco pues en ese tema, ¿no? Entonces, costó mucho ganar en ese estado, cuesta mucho ganar fuera de casa, ganamos con solvencia, costó mucho ganar en Logroño, fue una victoria yo creo que reforzó a todo el mundo por la forma que se consiguió, ¿no? Porque el equipo pues supo levantarse dos veces y eso que venía también de perder de casa y esos son valores importantes. Entonces, claro, si tú eres capaz de hacer eso a base del esfuerzo que has hecho, de la concentración, de la intensidad, pues claro, lo que tenemos que hacer el domingo ahora mismo es pues es equilibrar eso que hemos hecho y se equilibra pues ganando, ¿no? Entonces yo creo que es un partido muy importante para todos el domingo de ganarlo porque va a permitir que el equipo pues eso, que encontremos ese equilibrio y a partir de ahí pues empecemos a crecer. No, nosotros no estamos en guerra con la afición, claro, es nuestra afición y nosotros en guerra con la afición no estamos absolutamente para nada, al contrario, lo que estamos es en deuda con ella y lo que queremos es mañana, pues, perdón, el domingo es realizar un buen partido y ganar y, bueno, y que se hagan satisfechos, ¿no? Igual que salió el otro día la gente que fue a Logroño. Esa es nuestra intención todos los días. Pero nosotros a la afición la respetamos, la queremos, la admiramos, es nuestra afición. No estamos en guerra absolutamente para ello, así que no tenemos que hacer ninguna paz. Bueno, él ya ha entrenado bien, sí, el partido de ayer servía para lo que servía, era un partido de entrenamiento y entonces, pues, bueno, aparte de buscar pues que la gente adquiriese minutos, adquiriese más ritmo, también era un partido bueno porque generalmente el futbolista ahí se suele distraer, ¿no? Porque vas a un campo que no estás habituado, a una hora que a lo mejor pensabas que tenías descanso, te enfrentas a un rival que claramente era inferior y eso siempre da origen a que te relajes o a que te confíes o a que aparezca un poquito, no voy a utilizar la palabra desidia, así, pero un poquito abandono, ¿no? Y el equipo en ese aspecto, pues, estuvo bastante bien, entonces yo salí satisfecho por eso, ¿no? Y luego, pues, bueno, hubo gente que tuvo acierto y eso es importante porque para ellos les va a venir bien. Eso ayuda muchísimo, tú date cuenta que son seguridades que coges, estados de ánimos buenos, entonces estás, si tú te ves siempre abajo, pues si siempre tienes ahí una duda, siempre estás más nervioso, lo externo también, pues, que no te influye, si estás ahí, pues todo el mundo está claro que te acerca más al objetivo y, bueno, hay más seguridades, la gente hace los trabajos con más seguridad, cuando enfocas los partidos, los domingos, no tienes esa urgencia de hacer las cosas bien, que, bueno, que los aceleramientos y las urgencias, pues, son siempre malas. De la otra forma, estás más asentado, estás más tranquilo, pues te va a permitir sacar tus posibilidades futbolísticas bastante mejor, claro. Bueno, es que cuando se le fichó, ya dijimos que era un futbolista que podía jugar de central y era un futbolista que podía jugar en el centro del campo, es un futbolista que ya, yo personalmente, vamos, y como todo el mundo, pues yo creo que se conocía, ¿no?, de cuando ya estuvo en el Barça, de cuando estuvo en el Huesca, o sea, que sabíamos perfectamente que ese cometido lo podía hacer, entonces, cuando se le trajo, pues, fue pensando que en algún momento determinado esa función la podía hacer y que estaba capacitado para hacerla bien, además. Bueno, ya veremos, a ver, el equipo que sacamos el domingo, falta un entrenamiento todavía mañana y ya veremos. Bueno, pues, simplemente aceptarla y nada más, fue un lance más del juego. Yo tengo claro que el chaval no le quiso pisar en ningún momento, si es verdad que le pisa, entonces, pues, bueno, el árbitro interpretó que era roja y respetarlo y nada más. Han echado dos partidos y nada más. Aceptarlo. Lo que sí quiero dejar claro es que el chaval en ningún momento tuvo intención de agredir al contrario, o de tomarse una venganza personal, porque había sido falta previa antes a él, porque es un plantillazo clarísimo, ¿no? Pero, bueno, son cosas que pasan y esperemos que en el futuro, pues, no vuelvan a suceder. Bueno, pues, para mí el Emona es un muy buen equipo, es un equipo que está muy bien plantado en el terreno de juego, es un equipo muy aguerrido y que combina muy bien el juego directo con el juego indirecto. Juego indirecto, me refiero, que ellos cuando tienen campo grande y cuando tienen la pelota, ellos intentan jugar y combinar, llegar a la portería contraria a través de contraataques, pero todo con criterio. O sea, que para mí es un buen equipo, va a ser un partido muy, muy, muy difícil, lo sabemos la antemano, que es un buen equipo, además que muchísima experiencia ya en la categoría, con jugadores ya que llevan muchísimos sueños jugando en esta categoría, que manejan muy bien los partidos, que manejan muy bien los tiempos del partido, y eso, pero bueno, nosotros, hasta ahí te quiero decir, partimos en casa y es un partido que tenemos que ganar sí o sí, pero claro, lo tenemos que ganar a través de la paciencia, a través de la tranquilidad y no a través del nerviosismo y a través de la visceralidad. O sea, que eso lo tenemos claro. Pero necesitamos ganar y la intención va a ser ganar, no podemos dejar pasar otra oportunidad. Y claro, ya lo comenté del otro día, es una posibilidad que está ahí y que jugaremos, y que jugaremos así algunos partidos, probablemente. No hace falta que él esté bien, ya esta semana ha entrenado toda la semana muy, muy, muy bien, ayer jugó 45 minutos y bueno, él tiene que ir cogiendo también seguridades futbolísticas y luego pues también tiene que coger un poquito de ritmo y un poquito de fondo. Pero bueno, Marcos es un buen futbolista, claro. Y ya te dije el otro día que con Igor, desde mi punto de vista, son perfectamente compatibles. Te voy a decir, si va a jugar en principio, va a jugar en la segunda parte, cuando va a jugar. Yo te digo que está bastante mejor, entonces pues bueno, tiempo al tiempo. Gracias. ¿Vamos a pelar o...? La verdad que bastante contento. También me sirve para ir cogiendo minutos, para ir cogiendo ritmo y bueno, a ver si poco a poco nos vamos poniendo en forma y podemos ayudar al equipo. Y bueno, eso ya es decisión del míster y bueno, sí que me gustaría, pero bueno, lo más importante es que el equipo gane, que haga un buen partido, consigamos los tres puntos. Bueno, yo creo que más allá de cómo plantea el partido ellos, nos tenemos que centrar en nosotros mismos y bueno, sobre todo tener la confianza a la hora de jugar, de mantener la posición de balón y intentar hacerle daño y bueno, aparte de hacer un buen partido, lo más importante es conseguir la victoria y sabemos que va a ser un rival bastante complicado, pero bueno, tenemos que sacar los puntos aquí en casa porque para nosotros es importante. Estaría jugar unos minutos, pero ya te digo, eso ya es decisión del míster y si tengo que esperar una semana más o el tiempo que sea, pues no hay ningún problema. Lo importante es que ya me encuentro bastante mejor y sobre todo que el equipo consiga la victoria, más allá de que juegue yo o que juegue el que sea.